Vamos en camino al mejor spa para las uñas, para la cara, para los pies de todo el Doral y a quedar divinas junto con Alegra. Aquí tenemos un spa para las niñas, las madres pueden venir a relajarse con las niñas aquí o se puede hacer manicure, pedicure, les arreglan el cabello, les dan galletitas, pueden celebrar el cumpleaños. En el idioma, me voy a hacer el chile, que es chelar, que es una figura pequeña y se ponen los pies y las manos. Normalmente no hay personas que así se lo conocen los pies. ¡Suscríbete al canal!